A las 10 horas del tiempo del centro de México, la tormenta tropical Genève se intensificó huracán categoría 1 en la escala Suffolk-Simpson. Su centro se localiza a 405 kilómetros al sur-suroeste de Siguatanejo, Guerrero, y a 415 al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de 150 kilómetros por hora. El desplazamiento hacia el oeste-noreste representa 30 kilómetros por hora. Las extensas bandas nubosas del huracán generarán lluvias puntuales e intensas de 75 a 150 mililitros en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, y rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora. Sin embargo, también en el Atlántico se está visualizando una perturbación tropical en el Atlántico Norte. Sin embargo, hasta el momento no representa peligro. Mientras tanto, en el estado habrá cielo parcialmente nublado por la mañana con incremento de nublados en el transcurso de la tarde, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente caluroso a muy caluroso y viento componente de 15 a 30 kilómetros por hora. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.